un saludo a todos y bienvenidos a mi canal desvelando lo oculto soy la sacerdotisa raquel y vamos a hablar de tarot pero no como vosotros imagináis sino de una forma diferente vamos a ello pues bien cuando os decía que íbamos a hablar de una forma diferente no es que vayamos a hablar de una forma diferente de lo que es el tarot sino de esos cursos gratuitos que se ofrecen aquí en youtube cursos gratuitos de supuestos maestros tarotistas que osan o se atreven a dar un curso de tarot y digo osan o se atreven a dar un curso de tarot porque hace falta muchísima experiencia y algo más que aprenderse significado de cada carta bien sea el arcano mayor o el arcano menor y trabajarse la clarividencia y la intuición cosa que no se advierte en estos cursos pero vamos a ir por orden el orden que yo establecido es el siguiente yo he estado oteando dando un vistazo por por aquí por youtube he encontrado muchísimos cursos gratuitos de tarot y los he revisado todos me he tomado la molestia de revisar los todos y en contra de unas barbaridades que dice la gente increíbles que los alumnos que estén aprendiendo de esa fuente van a van a aprender cosas erróneas falsas que estos maestros no se han tomado la molestia en averiguar en investigar en estudiar en compartir con otros tarotistas porque se pueden hacer hasta comprobaciones o investigaciones al respecto antes repito de atreverse a dar un curso como tarotistas un 60 y casi 70 por cien según la la pequeñita estadística que elabore al hacer este esta especie de estudio son buenos tarotistas no son malos tarotistas saben más o menos lo que tienen entre manos y a lo mejor ejerciendo su función de adivino vale con las cartas echar las cartas para para ver el presente pasado y hasta el futuro no es que sean malos pero no a mi entender tienen el suficiente conocimiento o experiencia para ponerse a dar cursos de tarot esto es lamentable porque a los que sí somos maestros de tarot que somos muchos por cierto nos están desprestigiando y cuando intentamos ir a un sitio a dar un taller de tarot pero ya no para adivinar el tarot por ejemplo es un instrumento que yo utilizo en mis terapias con las víctimas de violencia de género es serio es súper efectivo para que nadie mancille o prostituya un arte tan sagrado como es este y esto es una llamada de atención para que todos estos tarotistas que no voy a citar por respeto reflexionen reflexionen y se planteen lo que están haciendo voy a citar alguno de los errores garrafales que he encontrado en mi móvil que no le he quitado la voz así que voy a quitársela ya esos errores que estamos comentando tan garrafales que han cometido son errores lógicos por ejemplo la riqueza del tarot en su simbología es tan grande es tan enorme que dentro dentro de cada arcano podemos encontrar símbolos de cábala el alfabeto hebreo de astrología relacionado con los elementales con los elementos con etcétera 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 y cuando uno se atreve a decir una burrada como la que os mencionaré a continuación lo primero que tiene que hacer es aplicar la lógica voy a poner este ejemplo garrafal que he encontrado en la red en un curso de tarot que hay aquí en youtube en un canal de una mujer esta mujer hacía mención hacia una distribución de los arcanos mayores que vais a ver en pantalla porque hizo una captura de pantalla que es la que estáis viendo con sus correspondencias pues efectivamente coloca el loco en la cúspide de esta especie de pirámide que hace y el mago que no entiendo que hacen que hace y luego pues claro tiene que distribuir en los arcanos coger cuatro para darle el valor del fuego que son los bastos las copas las espadas los oros etcétera algún arcano y de entrada nos encontramos con que por ejemplo por poner un ejemplo a lo que ella atribuye los arcanos que relaciona con el palo de espadas que serían los arcanos menores lo relaciona con los arcanos mayores del colgado la muerte como veis aquí en el gráfico el diablo y la torre yo a esta persona le dejé un comentario en el en el vídeo y diciéndole que esto era una animalada que por ejemplo el arcano de la muerte es el signo de escorpio es un signo de agua es un signo de mutación no se muta con el aire, el elemento aire que son las espadas que hace ese arcano ahí o que hace también ahí en las espadas el arcano del lujo que también está relacionado con el elemento agua su símbolo astrológico es el planeta Neptuno el dios de los mares, regente de Piscis, signo de agua y si continuamos por ejemplo en el palo de copas como podréis observar tenemos al arcano del ermitaño el arcano del ermitaño es el signo de Virgo signo de tierra y encima mucha simbología interpretativa psicológica de este arcano precisamente no va relacionado con el palo de copas que es el elemento agua que son las emociones entonces cuando nos ponemos a aprender de una fuente así estamos aprendiendo burradas y barbaridades que no tienen ninguna lógica y no tienen ningún sentido no voy a ampliarme en esto porque yo no quiero tampoco ser una de las que dé un curso de tarot porque creo que no es necesario el tarot se puede tratar de otra manera y a mí me gustaría me lo estoy planteando porque para poder hacer una emisión en directo ya puedo hacerlo tengo el canal habilitado para hacer una emisión en directo pero para habilitar el chat y poder hacer una emisión en directo y que todos participen necesito mil suscriptores y no los tengo esto no es una petición ya llegarán si es que tienen que llegar yo soy así si algo viene a mi camino porque tiene que venir y si no, no lo habilitaré el chat en mi página web pero el tarot tiene que ser algo de recibir y dar o sea, yo doy y recibo a cambio es una interactuación que podemos hacer individualmente o colectivamente aprender colectivamente es más enriquecedor porque cada uno aporta su burrada como esta que acabamos de comentar y a lo mejor entre todos podemos aclarar que eso es una burrada y aprender no decir yo aquí soy el más listo y voy a dar aquí una conferencia tarot se trabaja de otra manera porque hay que trabajar también la intuición y la clarividencia vamos a seguir con las burradas por ejemplo la mayor parte de cursos de tarot impartido por hombres o mujeres aconsejan que para que vayas aprendiendo el significado de cada carta cojas la carta y anotes el significado por ejemplo el dos de copas es el amor por ahí voy a poner amor el as de oros es éxito terrenal pues lo pongo eso es una guarrata os voy a hacer una comparación con algo que es muy muy mundial por decirlo así con el cristianismo vosotros os imagináis que el sacerdote tuviese escrita toda la letanía de la misa en el mantel del altar y se pusiese a leerlo o que en el cáliz escribiese en el sagrado cáliz escribiese lo que tiene que decir en el momento que lo coja eso es profanar y mancillar un instrumento mágico ceremonial o sagrado os voy a decir lo mismo que en la serie de vídeos que estoy llevando a cabo del círculo ceremonial mágico sagrado tu tarot puede ser un instrumento para un ceremonial un instrumento mágico un instrumento sagrado un instrumento terapéutico un instrumento para meditación una guía de terapia y psicología porque el arcano naces con el loco recorres todo el camino arcano por arcano y vas experimentando todo en la vida y cuando terminas en el 21 vuelves a pasar al cero porque te han muerto y vuelves a nacer y vuelve a empezar la gran riqueza de vida que hay en los 22 arcanos mayores del tarot no se puede prostituir escribiendo en la carta señores esto es una chapuza como maestros son ustedes unos chapuceros hay que saber enseñar el fallo no está en el cómo sino en el quién cuando tú te consideras un experto muy seguro de ti mismo y de los conocimientos que tienes sabes enseñar a la gente sin utilizar ese tipo de metodología que sabemos que nos están guardando el tarot porque por otro lado que también lo he encontrado en la red las mismas personas que escriben en las cartas la chuleta la famosa chuleta que yo utilizo para mis guiones en los vídeos pues yo no para algo sagrado como es un tarot un tarot es un oráculo es un medio es un canal un canal que te comunica con con los registros acásicos donde está la memoria universal de lo que ha sido lo que es y lo que será y nos permitimos el lujo de garabatearlo y de hacer de decir que esta carta en blanca en cuanto a esa carta en negra yo no lo entiendo acompañando el error garrafal de escribir en los arcanos que la mayoría de cursos aconsejan esto pues de repente te aconsejan que limpies tu baraja y te quedas así y dices que limpie la baraja pero como me puedes decir que limpie la baraja pasándola por incienso o haciéndole chunga 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 porque lo que nos vendéis es eso el chunga 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 y luego voy y la enguarro escribiendo no encaja no encaja no tiene ninguna lógica respecto a las limpiezas que aconsejáis de nuestros arcanos bueno es que si las toca otra persona nos las carga de energía si yo soy un buen mago a mí mi baraja mi baraja mi instrumento no me lo carga de energía negativa ni Dios porque para eso soy un gran mago y un gran tarotista y sé controlar las energías para empezar pero suponiendo que la persona que la persona que vaya a utilizar el tarot todavía porque está aprendiendo no tenga ese control si se limpia la baraja no hay que pasarla solo por incienso o ponerle piedras un cuarzo un lápiz lázuli un onis un tal las cartas las cartas todas repartidas encima de la mesa con 300.000 piedras con el agua bendita vamos a ver si limpiamos la baraja ¿dónde la vamos a utilizar? aquí 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 en la tierra no nos vamos a salir volando con las cartas al cielo ¿vale? como un instrumento de comunicación de los registros acásicos o la memoria universal los cogemos desde arriba y lo canalizamos y lo mostramos aquí en el plano físico a través de un medio que se llama tarot si lo queremos limpiar tendremos que limpiarlos por los cuatro elementos de la madre naturaleza fuego, tierra, aire y agua no me vale pasarlo por el humo que es aire y el resto de elementos ¿qué pasa con ellos? tendré que darle un salpicón de agua tendré que rociarlas o enterrarlas en sal y tendré que pasarlas como mínimo por la llama de una vela señores o si somos tarotistas somos tarotistas y si somos magos también tenemos que saber magia ritual que se llama no puedo entender cómo hacen ustedes y otra cosa ahora que me acuerdo cuando operas un acto así de limpieza de carga de un instrumento sea el tarot sean las runas sean las monedas de tuichín sea la tirada del caracol que se hace en santería por ejemplo hay que hacer un círculo de protección hay que hacer un círculo de protección porque si yo voy a compararlo con un un aro que te puedas poner aquí un piercing ¿no? de oro que hay que meterlo en un autoclave para desinfectarlo antes de atravesar tu cartílago si dejamos abierta el autoclave el autoclave está haciendo su función pero es que está abierta está abierta y cualquier cosa que pase se le vuelve a pegar entonces cualquier acto de limpieza de carga que hagamos en nuestra baraja tenemos que estar metidos en un círculo de protección y de carga que también hay que saberlo hacer y todas estas cosas hay que explicárselas a los alumnos que van a entrar en un territorio sagrado y que conlleva sus riesgos y que aparte tienen que trabajar su clarividencia señores el tarot es algo de todas las mancias es la que a mí más me apasiona y mucha gente lo traemos aprendido de vidas anteriores por ejemplo en mi caso mi caso que os lo voy a comentar acabo de acordarme y lo voy a comentar yo no yo no había oído de una echadora de cartas y tal era muy jovencita y tenía un dolor de oído muy 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 grande no se me curaba con nada y me encuentro en la panadería con una vecina que me dice mi cuñada es curandera y te deja el oído nuevo esta tarde a las 3 nos invitan a tomar café y baja Silvia y te lo cura y baja Silvia y me cura el dolor de oído y yo flipando dice voy a echar las cartas y coge la baraja española y se pone baraja tira y cuando están todas las cartas repartidas encima de la mesa y yo me pongo a mirar yo sabía lo que me iba a decir y cuando empieza a decírmelo yo continuo hasta se cabreó me dijo que le estaba tomando el pelo que yo le había engañado porque yo le dije yo no voy a echar las cartas para nada y fue cuando cogimos yo cogí conciencia con la ayuda de Silvia de que yo traía un aprendizaje de tarot y fue cuando empecé a interesarme he realizado investigaciones y descubrimientos que se malinterpretan por parte de estos maestros por ejemplo los intercambios que hay entre los arcanos os voy a enseñar el más conocido ahora mismo en pantalla que es el intercambio del arcano de la justicia con el de la fuerza cogiendo el puesto que le correspondería vale a la fuerza sería el once y a la justicia sería el ocho y está intercambiado esto tiene un motivo y no existe solamente un intercambio o bucle en el tarot hay dos más hay que investigar y también hay que saber explicarle a los alumnos el por qué lo que no puedes hacer es dar un curso de tarot y que en el comentario debajo de ese vídeo de la clase 1 de la 2 o de la 20 un alumno te haga una pregunta que tú no sepas contestar hay que saber por qué se produce ese intercambio y uno de los que más trabajó en esto fue el mago negro Aleister Crowley pero mago negro verde rojo amarillo blanco nos dejó una información valiosísima de donde podemos estirar y seguir investigando junto con otra gente también hablaré en futuros vídeos de estos bucles de estos tres bucles porque son tres y de estos intercambios que hay con otros arcanos mayores del tarot y también quería quería comentaros otra otra cosa importante que la gente suele preguntar en los cursos los arcanos los coloco en orden antes de tirarlos no los ordeno de del 1 al 22 del 22 al 1 soy vosotros los que le mandáis al oráculo si el oráculo está desordenado ya lo estáis ordenando vosotros de otra manera esto es que es muy complicado de explicar y creo que se me escapa algo que os quería decir y que no sé si me habré apuntado la chuleta así que como siempre voy voy a mirarla ah sí que se me se me escapaba algo importante que es muy significativo voy a ello yo lo he comprobado me he juntado con otras tarotistas llegamos a hacer el experimento con cuatro tarotistas o cuatro echadoras de cartas con una misma persona que venía a consultar su futuro y se grabó o sea la atendimos persona por persona fue una consulta corta de 10 o 15 minutos una pregunta muy concreta entonces una tarotista le echa las cartas y le da la respuesta y se fotografían o se graban las cartas que le salen la tirada y lo que le había predicho luego con la segunda luego con la tercera y luego con la cuarta resultado de la investigación las cuatro tarotistas le habían pronosticado exactamente lo mismo y hasta con un par de detalles muy especiales que las cuatro vieron y las cuatro coincidieron cuando congelaban las imágenes de los vídeos grabados y se veían los arcanos que le había salido a cada uno encima de la mesa eran completamente diferentes esa señora al dos de copas le estaba contando una historia que era la de esa señora y esa es la historia de esa señora a la otra tarotista en vez de contársela con el dos de copas se la estaba contando con el tres de oros o con el arcano del colgado es decir si yo pregunto voy a vender mi casa y me voy a poder comprar otra y esa señora me dice vas a poderla vender dentro de tres meses a un señor africano y te vas a comprar una casa arriba una montaña y la otra me dice lo mismo y la otra me dice lo mismo como que me dicen lo mismo con cartas diferentes saliendo cartas diferentes ¿qué está pasando aquí? señores hay que investigar no nos podemos quedar con el poder ya la echar las cartas y ganar pasta porque yo cojo un curso gratis de tarot y como la gente no se va a aclarar para nada porque no soy un buen maestro de tarot no van no van a poder obtener lo que quieren porque la gente lo que quiere cuando va a un curso de tarot es cuanto antes posible poder coger las cartas y preguntar y me voy a casar y este chico que me gusta me va a hacer caso o me va a tocar la lotería o voy a encontrar trabajo vital y no va a poder ser es imposible para poder llegar a ese nivel de saber echar las cartas tienen que pasar años así que estos maestros os están engañando porque cuando os veáis impotente después de zamparos un curso de 20 y no sé cuántos vídeos o 30 y no sé cuántos vídeos de una hora de duración de tarot y veáis que no os aclaréis ni con cola ante una duda ¿a quién vais a ir a consultar? a la señora del curso a su consulta particular a ganar pasta y no critico esto porque yo os lo he comentado en otros vídeos yo he tenido pasado ya no la tengo porque he tomado esa decisión he tenido consulta de tarot y yo he estado trabajando de adivina por decirlo así a través de tarot para muchísima gente no critico esto lo que critico es el método de venderme como un maestro cuando no lo soy véndete como una tarotista y si quieres captar clientes utiliza lo que utilizan todos los empresarios marketing no engaños vendiéndote como un super maestro en cuanto no lo eres no quiero extenderme más porque si bueno si me extiendo porque he encontrado muchísimas barbaridades más como que si el arcano está al derecho que si el arcano está al revés un arcano al revés es totalmente negativo mire señores el colgado ya de entrada cuando se dibujó la lámina el señor que aparece está colgado cabeza abajo y eso es por algo piensenlo el porqué no se lo voy yo a decir mediten averigüen investiguen entonces cuando una carta se da la vuelta es por algo no porque es negativo ni es malo hay que saber interpretar y sí que se me escapa otra cosa antes de irme la intuición cuando escribimos lo que significa esa carta en la carta las barajamos y las echamos y la ponemos encima de la mesa en vez de abrirnos completamente como si fuésemos una antena para pero parabólica no satélite para captar y que nuestra intuición nos conecte y sepamos interpretar lo que nos están contando o la información que estamos cogiendo a través de unos símbolos como si fuésemos unos traductores somos la traductora de inglés vamos a ver qué nos cuentan de esta señora nos lo dicen en inglés y lo traducimos pues con el tarot es lo mismo estamos cortando ese canal ¿por qué? porque en cuanto aparece la carta en vez de fluir de otra manera estamos leyendo la mente está trabajando en vez del mental abstracto está trabajando el concreto patata no estamos abriéndonos nosotros también como canal ni dejando que nuestra intuición y nuestra clarividencia nos ayude a trabajar con el tarot por el mero hecho de tener puesta en la carta ¿qué es lo que significa? porque vamos enseguida ¡pum! al mental concreto a leer que eso se hace con el mental concreto dos y dos cuatro no veintidós y patata es la pa con la ta y con la ta entonces señores ustedes están ayudándoles a sus alumnos en vez de abrir el canal para comunicar con su tarot y bajar información y poder interpretar les están enseñando ustedes les enseñan a cerrarlo y encima como les he dicho guarreando y llenando de mierda un arcano que es algo sagrado si descubro algo más patético por decirlo así os lo comunicaré simplemente deciros que llevéis ojo que llevéis cuidado a quién vais a echaros las cartas a qué cursos o talleres acudís de tarot para aprender ahora mismo os he dado información para poder saber mínimamente distinguir a un buen profesor de un mal profesor también pasa en las matemáticas y en la física y en la química pues en el tarot también hay profesores malos y de esta manera podéis distinguir qué curso para empezar cuando pongáis le deis a play a un vídeo y veáis que están escribiendo los arcanos cerrar el vídeo e iros a buscar otro que seguro que hay alguien que está haciéndolo bien y nada más deciros que os iré dando trucos para que podáis distinguir a los buenos magos de los malos de los malos no de los que no son todavía magos con esto no los vamos a condenar al contrario ahí están trabajando más o menos pero están trabajando mis respetos hacia ellos creía que había apagado el móvil y he visto que no mis respetos hacia ellos porque voluntad por lo menos ponen pero no solamente hay que poner la voluntad hay que poner un respeto hacia el alumno un conocimiento una sabiduría una experiencia y un respeto sagrado hacia el medio del cual estás hablando que en este caso es el tardo deciros que muchas gracias como siempre por estar ahí que os suscribáis al canal que veáis los vídeos que he ido recomendando aquí que os han ido apareciendo los mensajes del canal que hay algunos que son muy beneficiosos para todo para el plano mental el emocional la salud que os suscribáis como siempre muy pesada que os suscribáis que le deis a la campanita para recibir notificación que tengo mucha ilusión en empezar estas emisiones en directo que ya os avisaré y lo de siempre que seáis muy muy felices ¡Gracias!